Desde la costa norte hasta el sur occidente de Colombia, estamos la regional Antioquia y Chocó, los Santanderes, la región andina, el sur y el norte como lo dije. Hoy estamos haciendo como lo mandan nuestros estatutos, pues un ejercicio anual de análisis del trabajo realizado el año pasado y los retos que se nos avecinan sobre todo como organización de recicladores para mirar el rumbo de nuestra asociación. Hoy se toman decisiones importantes y se teje el camino sobre el cual vamos a trabajar en estos próximos 365 días. La ley 142 de 1994 es la ley de servicios públicos. Esa ley en este momento está transitando por un proceso de modificación. Nosotros como actores gremiales y voceros del gremio de recicladores nos interesa participar dentro de esa modificación o estar vigilantes de cómo queda esa modificación porque el artículo 15 de la ley 142 es lo que permite que las organizaciones de recicladores estén dentro del esquema del servicio público de aseo. Y eso a su vez permite que la actividad de aprovechamiento, que es la que ejercemos nosotros, sea remunerada por cada tonelada aprovechada. Lo que estamos buscando dentro de la minga y la marcha es lograr realmente hacer un grupo de concertación con el gobierno, especialmente con las políticas públicas que tienen que ver con el gremio reciclador, todo lo que tiene que ver con el decreto 596, la ley 142, que se viene en reforma este año y seguir en la defensa del oficio, la permanencia en el oficio y que por fin se haga el pago a los recicladores que en muchas partes del país se encuentran afectados porque la empresa de servicios públicos no ha hecho el traslado de cartera a las organizaciones y que en este momento muchos de nuestros compañeros se encuentran afectados.